Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno mi gente linda, estamos en casita, gracias a Dios. Fuimos a ver a nuestra linda amiga, la pasamos muy bonito, compartimos un rato con ella, nos sentimos muy felices. Bueno, yo en lo personal y mi hermana y todos nos sentimos muy bien de haber compartido con ella, verdad? Yo tenía, como les dije, tenía un pero deseo de poderla ver en persona y compartir con ella un rato, gracias a Dios. Hoy llevo ese día mi gente linda y pues este, nos trajo unas cositas gente, miren. Miren, me trajo unas cositas a mi, unas cositas a la bella. Vamos a ver, vamos a ver. Este es para mi kinder gente. Ay que lindo. Miren que bonito está este vestido gente. Algún día gente puede usar vestido largo, yo ya van a ver. Ay que preciosa está esta. Vaya a mi maestra tuve a la boca. Oh my god, esto es como una hielerita. Es comida, va. Ay que chiva, miren. Así como yo que a veces me voy a ir para el monte a trabajar. Miren que bonita está, a ver. Este está ahí. Ay esto está precioso. A mi me gusta porque aquí guardo mi ganchito de tres patas. Miren que bonito está. Para andar grabando. Que bonito. Miren que chivo. Bueno este va para mi. Iván. ¿Dónde estás? Miren a Iván lo que tanto le gusta. Séntate aquí y te lo me dice. Séntate. Mira. 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 Acercate aquí miren gente. Iván viene asustado. Miren la cámara. Asustado viene el pelo. Mira Iván. Completo, completo. No, no lo beses. Completo el combo. Séntate. Te voy a medir de ese. Vamos a ver. Séntate aquí. No así te lo voy a medir solo para ver si te queda. Estos tacos te quedan. Dale. No, así no se ponen. Miren. Estos se hacen así. Miren. Para más rápido. Métale esta para ti. Esta. Ecole. Y te cuento Ivancito. ¿Qué? Que otro amigo que te prometió traerte una pelota. No, un uniforme de Ronaldo. Ya te lo compró. Y va a venir. Y así que vas a tener el uniforme y los tacos. Va a ponerlo. Las medias le quedan un poquito grandes, gente. Qué bárbaro. Cabalitos le quedan grandecitos, gente. Miren. Miren este chilito, ¿ves? Qué bonito. Cabalitos. Mira, te quedan un poquito flojitos, pero mejor porque así. No, te lo vamos a quitar y te lo vamos a arreglar porque mira, pues la cinta no la trae bien puesta. A ver. ¿Cómo le va a decir a la amiga que le trajo estas cositas? Ve a la cámara. Allá. Gracias que Dios se la pague mi amiga. Hermosa. La acabo de ir a ver allá y le di un abrazo, dígale. Acabo de ir a ver allá y le di un abrazo. Vaya, espérame. Vaya, mire. Esto es suyo. Esto lo va a guardar usted allá adentro en sus cosas. Ay, pero ¿para jugar? Pues sí, para jugar. Vaya, tome. Dos pares vienen y bancho. No, pero esto así lo veo pequeño, fíjate. No, espérate, quiero ver. Y las calcetas. Bien, pero te quedan, te quedan. Quiero ver la patilla, espérate, subiste, subiste. Yo quiero verte la patilla. Lájima que ella no va a jugar. No vas a ir a jugar bien, pero para que juegue con los bichos. Espérate, espérate, mi amor. Áhrate de mí, áhrate de mí. Y subí la patilla. Bien, gente, mírenme. Ay, qué lindo. Dos pares. Mátenme, pues, tenés. Dígale que Dios se lo pague a la amiga. Se lo pague a la amiga. Mira, qué bonito. Este es el otro pa. No, pero espérate que aquí no los puedes poner porque yo estoy ocupando acá, mi amor. Vaya, tenga aquí. Qué lindos están estos zapatos. Y cabal, mi amor. Mira, un par te queda grandecito y un par te queda cabal. Esa es la medida. Gracias, mi amor. Ahorita no, mi amor. Ahorita, ahorita. Cuando nos vayamos para el terreno. Sí, cuando nos vayamos para el terreno, cabal. Vaya, venga. Esto es suyo. Y esto es suyo. No, eso ya, eso ya no, porque eso ya no se mete a chene. Tom. Miren cómo va, yvencito. Miren la cámara. Miren cómo va. Dios se lo pague a esa linda amiga por esta gran bendición para mi enano. Y cabal, gente. Un par le queda la medida y el otro par está grandecito. Ay, qué lindo. Miren, gente, qué bonito. Miren qué precioso. Como les digo, me voy a acostumbrar a usar vestido largo. Ya van a ver, gente, cómo me van a ver de hermosa. Ya van a ver. Ya van a ver. Ay, qué bonito. Esto te queda a ti. A ti. A ti, a ti, a ti. Ay, qué bonito. Esto es lo que queda a ti, chica. Como la ave es grande, gente, es alta. A la aventura, Magaya. Estas me quedan a mí. Estas a mí. Estas a mí. Estas a mí, gente. Ay, yo, cabal. Ay, qué bonito. Para irme a bañar, gente. Me dijo, ahí le traigo uno para irse a bañar. Miren. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Se me va a ver toda el alma, gente. Miren qué lindo. Ay, qué bonito está este. Miren. No. Sí. Ese lo ocupo más yo porque usted sabe que... No, qué es, Lelina. Ay, qué bonito. Tíremelo. Ay, qué bonita esta espalda. Miren. Esta sí está linda para ir a la iglesia. A mí no me queda más caro porque es toda floja. Vamos, que queda chula. Miren, gente. Qué linda, ¿ves? Una faldita. Tras la palita. Súper chiva, chiva. Y aquí te guardan los billetes. A mí no me queda, gente. Se la voy a compartir a mi hija porque... Porque esta a mí me queda. Como ella es grande. Y es así como bien hermosota. Bonita, bonita. Ay, qué bonito. Miren. Bolsoncitos, miren. Para cuando uno va a hacer un mandadito así como algo... Que no tiene que llevar tantas cosas. Gracias, amiga linda. Dios se lo pague. Este es un... Este... Para echar las pincinas, miren. Y miren, gente. Lo que me estaba haciendo falta. Porque yo... He visto en muchos comentarios... Cuando ustedes me dicen que no ocupe las... Las otras cucharas para meñar. Y es cierto. Estas son las eficazes, gente. Miren. Esto, ¿qué será? ¿Qué es esto, tú? No sé qué es, gente. Papel aluminio. Ah, papel aluminio. Qué bonito. Cabal, a veces uno necesita, mira. Para envolver cualquier cosita de comida. Miren, miren, gente. Estas ya me las voy a llevar para allá abajo. Para mi terremito. Porque estoy aquí en mi casita, gente. No, no es papel aluminio. ¿Y qué? Dulce. Ah. Dame, quiero ver. Ve, chocolate. No te creo, Chele. Mire, gente. Huele. Oh, my God. Gente, como yo estoy enferma, me voy a comer solo un pedacito. Qué rico. No, no hay pedacito. También le da. No, no hay pedacito, hija. No, miren, me trajo cuatro. Está rico. Ni la voy a ir diciendo que me quiera papel de lumi. Me voy a comer otro pedacito, gente. Como yo, yo sí puedo. Me lo sentí muy aguado, como para que fuera. Papel. Iván, no quieres un chocolatito. Ven y ve. Ven y ve que rico. ¿Quieres un cajito? Mira, comada con un poco, hola. Ven y, pues. Ay, pues. Mira, me voy a andar con un poco de taco. No, 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 aquí le voy a dar. La cámara, sí. Aquí la cámara. Está rico. Está rico, amor. El pelo parado, tres, amor. Mi viejote negro. Mi viejote lindo. Gente, yo amo este pedacito de gente. Lo amo. Este negrito, yo. Te duele la pancita. Es que mucho comito. Oye, ¿se comió, gente? Miren, ve. Ahí viene el panzoncito. Comiste, va, viejote. Lindo. Bueno, Dios se lo pague a mi linda amiga. Es un cuchara para, para menear los huevitos. Para, no, no, en la crana. Para hacer los guisos, mi amor. Dios se lo pague a esta linda amiga. Por toda esta bendición que nos trajo. Y el imancito, ya, gente. Entró a la escuela. Y va a ocupar tacos. Porque cuando va de física. El día que le toca ir de deporte. Ocupa tacos, mi gente linda. Así que voy a guardar ese chocolatito. Porque, ay, tan rico. Pero a mí me hace daño, gente. Me comí uno y un pedazo. Así que, mi gente linda. Estoy agradecida con Dios. Y con nuestra linda amiga, ¿verdad? Por todas estas cositas que nos ha regalado. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la multiplique sus bendiciones. ¿Verdad? Hoy la pasamos muy bonito. Con ella. Otro. La pasamos muy bonito con ella ahora. No, todos, no. No puede comer mucho chocolate. Lo vamos a guardar. Y cuando usted. Oye, cuando usted tenga necesidad. Le dice a la doña Lilia. Deme un chocolate. Pérez. Cuando tenga necesidad de la doña Lilia. Deme un chocolate, por favor. De los que mi mami tiene. Oye. ¿Dónde vamos a estar? Ahí le voy a decir yo a ella. Porque ahí te digo. A vos te lo comes todo. Y te va a hacer daño. ¿Verdad? Así que mi gente. Ya tengo. ¿Dónde estoy mi amor? Ya tengo para ir a la playita. Míreme. Siempre consigo. Tengo para jugar en la playa, pelota. ¿Ah? Tengo para jugar en la playa. Siempre consigo todo lo que quiero. Él me gustó. Parece sincero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Soy una Barbie. ¿Cómo es? Vaya, cantala. Quiero ver. No, cómase primero eso y luego hablamos. No me voy a manchar ni un ladito. No, vamos a... Así, mira. No, aquí. Para ti. Del lado. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, pero es que vos me vas a cantar a mí. No, pero lo quiero. No, hable bien. No, pero lo quiero. No, pero lo quiero. Lo tengo, quiero. Porque soy una Barbie. No, así es. Mira, mira. Lo veo y lo quiero. 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 Lo veo y lo tengo. Porque soy una Barbie. Porque soy una Barbie. Barbie. Un sope. Bueno, mi gente linda. Les voy a ir dejando sacar este video. Espero que les guste. No olviden que los amo. Gracias, mi amiga hermosa. No las sacamos en cámara porque no les gusta la cámara, mi gente linda. Pero eso se respeta. Así que Dios me lo bendiga a todos. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.